Hola que tal mis futboleros, como están? Espero que bien, espérenme que esta vaina no quiere acomodarse Perdóneme, pero es que no tenía mucho tiempo para preparar este video Acaba de terminar el partido entre Alianza Petrolera y Deportivo Cali Que, Dios mío, no se los voy a negar, ustedes saben que mi papá y yo somos acérrimos hinchas del Deportivo Cali Sufrimos el partido como no se ha sufrido otro, de verdad, pocos partidos, recuerdo haberlo sufrido de esta manera Mucho por comentar, mucho por comentar en primera A ver, me calmo, respiro, me peino y ya En el primer tiempo, ¿qué pasó? En el primer tiempo el Cali tuvo un funcionamiento que me gustó mucho Me gustó mucho la labor de Robles y de Valencia en el doble pivote bien conocido del Cali Asociándose con John Vázquez el partido de Kevin Velasco Me pareció genial, me pareció espectacular lo que estaban haciendo En Alianza, ¿qué pasa? Los centrales de Alianza jugaron un partidazo pero enorme Soberbio, la manera en la que entraban, como recuperaban valores muy, muy reacios Muy reacios, me encantó el partido de los centrales de Alianza, fue espectacular Más cositas que comentar El gol, pues el gol de Alianza, sencillo Aprovecharon la que tuvieron y ya, Alianza es un equipo que se sabe blindar Mucho atrás, lo que les digo Con los centrales y jugaron bien El partido no fue como que estuvieron ahí todo el tiempo El Cali, no Todo el tiempo estaban bien posicionados Adelantaban, así Interceptaban muchos balones Era impresionante Gente, además de editando el video Me percaté de que no hablé de la presión alta de Alianza Petrolera Cosa que es muy importante destacar Porque en el primer tiempo fue muy importante para Pues básicamente la adquisición del gol Alianza Petrolera salió a comer cerca Y básicamente salió a jugar en su terreno Con una presión muy alta, muy voraz Entonces, esa pequeña intervención que se me olvidó mencionarles en mi análisis La presión alta de Alianza Petrolera fue fundamental Entonces vamos a ver qué pasa contra Torino Era impresionante En el segundo tiempo yo no sé qué le pasó al profesor Arias Para que hiciera esos cambios que hizo Cómo sacas a Kevin Velasco entrando en el partido que estaba haciendo Desbordando, quebrando, tirando centros Cómo sacas a Valencia y cómo sacas a Robles Quizás sea porque los quería reservar para el partido con Medellín Y solo quería darles minutos Quizás sea por eso O algo no le gustó que no sé qué pudo ser Y por eso pues terminó cambiándolos Pero no... Yo no entendí muy bien los cambios Y me parece que los cambios a fin de cuenta perjudicaron al equipo Qué más cositas para comentarles lo que les digo Para que digan que luego somos parciales mi papá y yo El partido de Alianza soberbio Espectacular Un manejo del medio campo muy bueno En tres cuartos de cancha Los defensas interceptaban mucho El Cali estuvo muy poco fino En los pases Hubieron muchas intercepciones de Alianza Pero por malos pases del Cali En el segundo tiempo cuando entraron Arroyo Y quién más entró Ramos Y otro más que en este momento no puedo recordar El Cali se cayó Dejó de hacer sociedades En una que otra contra Si hubieron triangulaciones bastante buenas Pero de resto no Y qué otra cosa Qué otra cosa por comentar el Cali Mucha garra Mucha garra O sea se necesitan unas huevas muy grandes Para estar así todo el tiempo Arriesgándote a que te metan goles Incluso de amores De amores Las dos atajadas que tuvo que hacer Espectaculares Esta que les tiró Brian Hill creo Brian Hill Que le tiró al travesaño Y él como la saca Espectacular Y luego ese mano a mano Que tiene con el 9 de Alianza No lo recuerdo bien Pero se la saca muy bien Era fuera del lugar Pero eso sí El arbitraje estuvo un poquito Interesante Un poquito interesante Estuvo más que todo inconsistente Porque en el primer tiempo pitaba Pitaba todo lo que fuera contactos Y en el segundo tiempo Tenía que atropellarte un camión Para que pitara Es más Lucas Yo Lucas Vázquez John Vázquez casi se hace expulsar De una manera muy tonta Pero Pero fue básicamente Por eso Pero nada gente Reflexiones finales Yo creo que no debe sorprender Que el Cali estuviera esto Estuvo a segundos De perder Con Alianza Petrolera Es que no les hablé del gol El gol fue producto de eso Del empuje Un centro defectuoso De Darwin Andrade Que iba a caer en las manos Del portero El portero No la recibió bien Se le cayó Y al intentar corregir Pues terminó metiendo El balón adentro Una cosa muy lamentable Porque el partido Del portero De Alianza Moreno Creo que se llama Puede ser Moreno El partido del portero Había estado muy bien Muy seguro En los centros Con muy buena salida La verdad Había estado bastante Bastante bien Pero Pero muy lamentable Muy lamentable eso Muy lamentable eso No les voy a negar Que no lo celebré Lo celebré Como no había celebrado Golpes en mi vida Porque fue muy agónico Fue muy agónico O sea Y nos merecíamos el empate No me van a negar Que nos merecíamos el empate Por proposición de fútbol Por las llegadas De verdad Es que Alianza La primera que tuvo La casi Vacunó En cambio nosotros Una y otra Y otra Y otra llegada Pero para que vean Que soy parcial Resumen del partido El Cali Jugó muy bien Pero muy Unas imprecisiones En los pases Que el Cali No suele tener No son propias Del Cali Los cambios de Arias Creo que fue la primera vez Que los cambios de Arias No solucionan Me parece que antes Antes de Arroyo Y Ramos Yo hubiera preferido Meter a este chico A Luna Puede ser al Canterano Y también a Yampolarse A Yampolarse Yo no sé por qué No le han dado minutos A Yampolarse Para mí es un jugador Que si tú le das rodaje Tiene que estar En la titular del Cali Luego El lateral derecho Del Cali No me acuerdo Cómo se llama No lo recuerdo El que estaba supliendo A Juan Camilo Angulo Jugó un buen partido Jugó un gran partido Darwin Andrade También la defensa Del Cali Y no me gustó Un tanto No me gustó tanto Como si me gustó La de Alianza La de Alianza Estuvo muy sólida Amor es muy sólido El mediocampo Estuvo bastante bien Y Darwin Andrade No Darwin Andrade No John Vázquez Como siempre Muy incisivo Kevin Velasquez Yo no sé por qué Lo sacaron Tocaron Cómo plantea El profesor Arias El partido Contra el Medellín Que si Alianza Fue un rival duro Porque Alianza Siempre tiene una Superioridad Frente al Cali Lo decía El propio comentarista De los últimos Diecisiete encuentros Hemos perdido nueve Empatado cuatro Y ganado cuatro O sea que Se nota que hay Una superioridad Una cierta jerarquía Y es por el estilo De juego de Alianza Un equipo que se sabe Blindar muy bien Y se sabe defender De jugones como nosotros Que nos gusta el toque Que nos gusta la gambetica El buen juego ¿Cierto? Nada más que decir gente Déjenme abajo En los comentarios ¿Qué opinan? Un análisis aquí Muy rápido Recién terminado el partido O sea dos minutos Que terminó Baje aquí Prendí esto Y me puse a hacerlo Díganme ustedes ¿Qué opinan? Abajo en los comentarios Gente de la Alianza No se me vayan a poner Bravo El resultado fue justo Se les escurrió Entre los dedos El Alianza No merece Estar en el último lugar De la tabla Ni mucho menos El Alianza Tiene un muy buen juego Tiene un juego Del que equipos Como Junior Quisieran gozar Del que Tiene solidez defensiva Que a Nacional Le encantaría saber Que se siente Tener una defensa Tan sólida Entonces eso Coméntenmelo abajo En los comentarios Gente este fue un video Muy rápido Y improvisado Pero que tenía ganas De hacer Esto lo estoy grabando Hoy por la noche Pero lo subiré Mañana por la mañana Además tenemos pendiente El video de los pronósticos Además tenemos pendiente Terminar nuestra serie De Call of Duty 4 Entonces lo que se viene No es normal Gente lo que se viene Al canal no es normal Un abrazo mis amigos Muy fuerte Y nos vemos mañana Adiós Wooo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!